ALEPSA FOTOGRAFÍA VIDEOS ¡ALEPSA! ¡Vamos a dar un aplauso a Dios! ¡ALELUYA! ¡Si es para Dios más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡ALELUYA! ¡Gloria al Señor! ¡ALELUYA! ¡Mi alma alaba el nombre de Dios! ¿Quién se entrega a cantar un coro para Dios? ¡Pues vamos a cantar! Vamos a cantar a las niñas. ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡Navi cantaba como los colegios de la mañana! ¡Cantemos todos! ¡El rey derecha, la puerta de los celos! ¡Esta más bella! ¡Mi alma alaba el nombre de Dios! ¡Gaby, Gaby! ¡Navi cantaba como los colegios de la mañana! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! ¡Gracias, sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡ wahrscheinlich! Mira, 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 mira. Hagan silencio, van a la presentación. 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 ¡Vamos! 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 ¡Sachi te desea feliz cumpleaños! ¡Ay qué día tan hermoso, qué alegría acompañarte! Hoy que estás de cumpleaños yo vengo a felicitarte Junto a todas tus amigas, junto a todos tus amigos Tus familiares también están contigo Por eso cantando te lo digo ¡Feliz cumpleaños! En este tu día festivo Vamos a prepararnos, prendamos las velitas Hagamos una rueda, juntico a la tortita A nuestro cumpleañero, todos le cantaremos Así le demostramos que mucho lo queremos Un, dos, tres Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Sigamos disfrutando de la fiesta Con Tachi, el amigo de los niños Seguiremos en la fiesta disfrutando de este día Porque nuestro cumpleañero está lleno de alegría Él quiere que le cantemos de nuevo su cumpleaños Porque no cumple hasta el otro año Y a todos juntos quiere recordarlos Como repite la canción del feliz cumpleaños Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Repitamos de nuevo, cantemos de nuevo juntos Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Wow! ¡Hoy es tu cumpleaños y lo vamos a celebrar juntos para que seamos muy felices! ¡Vamos a cantar! Hoy es un día muy especial, lleno de dicha y felicidad. Todos contigo vamos a celebrar tu cumpleaños, cumpleaños de verdad. Habrá pastel y una piñata. ¡Suscríbete al canal!